Feli, Beto, somos y seremos siempre amigos Y por siempre soñar, y aprender a cantar Y viajarás un mundo de diversión ¡Hola! ¿Cómo están? Ya estamos aquí, el show de Beli y Beto para todos ustedes ¡Hola, cabecito de melón! ¡Hola, Beli! ¿Cómo estás, chiquitín? ¡Muy bien! ¿Y tú? Muy bien, ¿cómo te fue la escuela? ¡Me fue muy bien! ¿De veras alguna novedad? ¡Sí! ¡Oye! ¡Se me pegó algo! ¿Qué se te pegó? ¡Algo! ¿Cómo que algo? ¡Mira! ¡Mira allá! ¿Dónde? ¡Allá! ¡Hola! ¿Cómo estás, mi viejito? ¡Híjole! ¡Híjole! ¡Hola, Beli! Primero que nada, buenas tardes, Beli, ¿cómo estás? Muy bien, y muy contentada que nos acompañes y saludes a todos los niños que nos están viendo ¡Ah, bueno, espérame! ¡Hola, niños! ¡Espero que estén bien! Pues sí, están muy bien Oye, platícame cómo te ha ido en el colegio ¡Ah, pues me fue muy bien y saqué puro cien! ¡Puro cien! ¡Cayote! ¡Cayote! Sí, sí, sí Tu mamá debe de estar muy orgullosa de ti Sí, Beli, bien orgullosa ¡Ay, hombre! ¡Como siempre regándola! Oye, chiquillo, ¿y tú, por ejemplo, cuando comes en mediodía o en la mañana o en la noche Después de comer, ¿qué haces con tu plato? ¡Ah, pues lo levanto, Beli! ¡Los lo ponen y lo lavo! ¡Lo lavas! ¡Ay, yo callote! ¿Te verás? Sí, Beli A ver, y te quiero hacer otra preguntita A ver, tú pregúntame, a ver En las mañanas, cuando amaneces Ajá Y te levantas y te bañas y te vistes para ir a la escuela ¿Qué haces con tu cama destendida? ¡Ah, pues la atiendo, Beli! ¡La atiendes! ¡Ay, que te calles, hombre! Sí, le pongo sus sábanas, su entredor y sus almohadas donde van ¿De veras? ¿Y las dejas así todas ordenaditas? Sí, todo ordenadito A ver, y otra preguntita, es que tengo mucha curiosidad Cuando juegas y sacas tus juguetes ¿Sí? ¿Qué pasa cuando terminas de jugar? ¡Ah, pues los guardo en su lugar, Beli! ¡Que te calles, Beli! Sí, Beli ¡Cóllote, Dios! A ver, ¿de qué te sirve ser su amigo si no sigues el ejemplo? ¿Cuál ejemplo, Beli? Mira, Beto, creo que tienes mucha tarea que hacer ¡Ay, hombre! ¿Cuál tarea, cuál tarea? Para empezar, primero buenos modales ¿Cuáles buenos modales, hombre? Sí, un niño debe de tener buenos modales ¿Cuáles son los buenos modales? Y los alejitos también debemos de tener buenos modales Mira, yo no voy a ser corajes Es el momento de estar bien informados ¡Ay, no! Sí ¡Vamos a ver las noticias! Sí, vamos a ver las noticias Y vamos a ver este notichow que tiene muchas cosas de interés para ustedes ¡Vamos a verlo! ¡Híjole, sí! ¡Vamos a verlo! ¡Y pon atención! ¡Ay, está bueno, hombre! ¡Ya! Helados Danesa 33 ¡Mmm, qué rico helado! Presenta Hoy presentamos El Noti Show de Beli y Beto Este es nuestro Noti Show de Beli y Beto Bienvenidos sean todos ustedes Los vamos a colmar de mucha información y de mucho... ¿De mucho qué? De mucho conocimiento, Beli Ándale de eso, chiquillo Oye, Beto, ¿sabías que es más fácil hacer subir a una vaca por las escaleras que baje? Ay, Beli, ¿cómo? Si es más fácil bajarlas que subirlas Es más fácil bajarlas No, Beto, porque a la vaca le da miedo irse de boca Ah, pues sí, puede ser A mí me pasa por lo cabezón Y no soy vaca No eres cabeza de melón Oye, Beto, ¿sabías tú que las mujeres tienen más frío que los hombres? Ah, ¿cómo está eso? Lo que pasa es que los hombres tienen más grasita y más masa muscular que las mujeres Bueno, las mujeres tenemos más grasa y menos masa muscular Pero pues la sangre no fluye bien y entonces se nos enfrían los pies y las manos Ay, Beli, pero si tú estás bien gordita no creo que tengas tanto frío, chiquilla ¿Por qué no? Si estoy bien flaquita, mira, mira mi cara Soy flaquita, por eso estoy sin... Eh, nomás de la cara, no le hagan caso No es cierto, Beto, claro que no Oigan, ¿y qué creen? En el día de hoy, en este... ¿cómo se llama en la sección? El Noti Show de Beli y Beto Tenemos una invitada muy especial que le encanta salir con nosotros en la tele Se las voy a presentar, miren nada más Ay, ya se durmió Bueno, despiértate, chiquita, porque esto así es Aquí tenemos a nuestra amiga Megan Mejor conocida como la Meganiñi Que ella es una perrita chihuahua que está bien hermosa Pero mira, Beto, cómo tiembla Pues mira, a lo que yo sé, eh, investigué Es el perro más temblorino Es el perro más pequeño del mundo El perro más nervioso Pero, a pesar de todo eso Estos perritos son los mejores compañeros que una persona puede tener Mira, ni me le puedo acercar Mira, ya está temblando como hace No, pues con chica cabezota, ¿cómo no se va a asustar? Mira, nada más, ten chiquita, Beto Ay, Beli, a ver, una pregunta ¿Ese chihuahua es cabeza de venado o cabeza de manzana? Pues mira, no sé, me parecen rodillas de cabrito Ay, baby, claro que no No sé, pero mira, está bien bonita Yo creo que esta es una chihuahua No sé, cabeza de perro Ha de ser cabeza de venado Mírale las orejas Ah, por esto es venado Pues mira, hay que investigar muy bien, Beto Porque está bien bonita Entonces los que son cabeza de manzana Tienen la cabeza más grande Sí, me imagino que sí ¿Vos te imaginas o sabes? Sí, yo creo que es cabeza de manzana Porque las de venado Tienen las orejas más puntiagudas Pero yo quiero saber algo ¿De dónde la sacaste? ¿La perra? Sí Ah, pues es que me la encontré en la calle Por si alguien tiene dueño Esta perrita aquí la tengo yo Aquí está, yo ya le puse Megan Pero si tiene dueña, pues aquí reclame La andaba en la calle sola Cuidando a sus perros de perdido Pónganle collar con el nombre y el teléfono ¿Verdad el celular? Ah, pues ¿de quién sería? Pero abandonado como suele suceder Ay, Beli ¿Y por qué andas recogiendo perros de la calle? A ver, porque yo soy Tuvieras traído uno fino de raza Muy buena samaritana Pero ándale, dime otra noticia A ver, Beli Pues permíteme tantito Deja que me chucharen A ver, ¿qué me van a decir? A ver, Beli Hay más posibilidades de que te caiga un rayo A que te ganes la lotería ¿Y a poco? Sí, así es Yo que me la paso comprando boletos y boletos Que de casas, que de hospitales Y de un montón de cosas Con razón, nunca me he sacado nada Mejor ponte a trabajar Ay, pues tú, papá Váyase las piñatas Para que yo pueda tener mi dinerito Ay, Beli Desde chiquito me estás explotando No te hagas Por mí tienes dinero Aquí la producción está diciendo Que te estás deshaciendo Así que métete esos guantes, chiquito Pues la falta de producción Bueno, pero vamos a invitar a todos mis amigos Porque tenemos una sección Muy padre Que es con mi cabecita de melón Así que chiquillo Invita a todos los niños Para que hagan qué contigo Ah, bueno Yo quiero invitar a todos mis amiguitos A que manden un video Porque yo tengo una sección Que se llama Pregúntale a Beto Y esos videos Me los van a mandar a un correo Que es Beli y Beto Arroba hotmail punto com Y ahí voy a estar contestando Todas sus preguntas Ay, está vibrando el teléfono A ver, mira Beto Ya tenemos respuesta Y tenemos un video de una amiguita Mira, déjame lo mando a producción Para que lo pasen al aire Fíjate bien Ahí va la pregunta Vamos a verla Hola cabecita de melón Quisiera saber Cuánto vivimos Las tortugas de tienda Beli Esta tortuga trae premio Ya la vi Qué asco Guácala Ya dejó su regalito Beli Qué asco Beli Vamos a ver si la chihuahua Se la come No, pobre Vos no estás viendo como Y quieres que se coma la popo Y la tortuga Guácala Y vamos a seguir haciendo noticiero Hombre, qué bárbara Por los invitados cochinos Primero la perra No deja de temblar Y luego la tortuga Viene y deja regalitos Hombre, qué bárbara Hombre, qué bárbara Bueno, vamos a decirle la respuesta A los niños De cuánto viven las tortugas Mira Beto Según lo que yo investigué Es que cada ruedita O cada arito De la tortuga Significa un año de vida Entonces, pues cuéntale tú Porque yo no la quiero agarrar Cuéntale Ok Es Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Esta tortuga Tiene diez años Pero huele bien horrible Bueno, ¿saben qué? Vamos a limpiar aquí el escenario Y esto fue El Noti Show De Beli y Beto Si les gusta Nuestro video Suscríbanse a nuestro canal Ya Beto Ándale Aunque te haga Como fue la cabeza Suscríbanse a nuestro canal Y síganos en nuestras redes Facebook Twitter E Instagram Y denle manita arriba Aunque la tortuga Se haya popiado Nos esperamos En el siguiente video Y suscríbanse a nuestro canal Esto fue El Noti Show De Beli y Beto Hasta la próxima Helados Danesa 33 Mmm, qué rico helado Presentó Sí, espero que a todos los niños Les haya gustado Pero ahora sí Llegó la hora De los deberes ¿Y cuáles son los deberes? ¿Se lo tardó de estudiar? Sí, Beto Hay que hacer la tarea Así como yo Mira, yo saco El plus El plus Sí, Beli Eso es bien inteligente ¿Y por qué las boletas de Beto Yo veo una D? Ay, porque una D es decente Híjole, Beto No es cierto Eso es Seguro es bien burro O sea, ¿de qué es reprobado? Sí, Beli Ay, Beto Bueno, es que yo estoy acostumbrada Que en México Se califica Del 1 al 10 O sea, si sacas 10 Pues está excelente Sí Como la A plus Ajá Pero si sacas 5 Estás reprobado Como la D Uy, cabezo Ay, cuando hay burro Ay, ya te dije que esta era decente Bueno, ¿y qué les encargaron de tarea? Híjole, Beli Nos encargaron las tablas ¿En serio? Sí, pero yo se las voy a enseñar Ya ves, Beto Tan bonitas que son las tablas de multiplicar Está bueno, está bueno Enséñalos, Miguelito Mira, Beto Si no te aprendes las tablas Después, cuando seas grande ¿Cómo te vas a enseñar a contar? Ay, ¿para qué quieres que sepa contar? Pues para que tengas Noción de lo que estás comprando O de lo que estás vendiendo O si estás haciendo un negocio Las matemáticas mueven el mundo Sí, Beto Eso es verdad ¿Verdad que sí? Sí, Beli Pero ¿sabes qué? Vamos a ver la tabla A ver, pero yo quiero saber ¿Qué tabla de multiplicar les encargaron? La del 2, hombre Ay, la más fácil Y no te la sabes No, hombre Está bien difícil, Beli Uy, Beto A ver, 2 por 1 4 ¿2 por 1? ¿2? A ver 2 por 5 28 Ay, no, Beto ¿Verdad que es precioso saber? La tabla de 2 cantada por Beli, Beto Beto Yo nunca he visto que los números juegan al mundo, Beli ¿Nunca he visto un 4 moviendo el planeta? Vamos a ver el video Chiquillos, ¿listos para aprender? Gracias Ay, está bien padre, Beli Ya me aprendí la tabla Está súper fácil 2 por 1, 2 2 por 2, 4 ¿Ya ves? Es 8 Oye, pero ¿sabes qué? ¿Qué? Con esta ya van dos tablas que me sé ¿Ah, sí? ¿Cuál otra? Sí, ¿sabes cuál? La del 1 No, hombre Eso está bien difícil Ah, pues mira, déjame te la canto, mira Ah, cantada y todas las cosas Claro, mira 0 por 1, 0 0 por 2, 0 0 por 3 0 0 por 4 0 0 por 5, 0 0 por 6, 0 0 por 7 0 0 por 8 Ay, Dios ¿Ustedes sabes? No No, la tengo aquí en la punta de la lengua Ah, pero ni lengua tengo, ¿verdad? Ay, Beto Ay, se me olvidó, Beli Ay, Beto Ya me estoy pensando Pueron mentiras Ay, hombre Está bueno Pero ya me sé la del 2 Que es lo importante, Beli Bueno, pues sí Es lo importante Pero no creas que Saberte la tabla del 2 Es que ya estudiaste todo, ¿verdad? ¿Estás de acuerdo? Que te encargaron más tarea Y otras cosas Y que tienes más materias que estudiar Sí, Beli Pero, ya, hombre Con que me sepa la del 2 Ya pasa y todo No, cabecita de melón Miguelito, ¿quieres que te platique Lo que hizo el otro día este travieso? Sí, Beli Platícame Tenía mucho que estudiar Y tenía mucha tarea que hacer ¿En serio? Sí Y toda la tarde estuve Ándale, ponte a estudiar Ándale, ponte a estudiar ¿Quieres saber lo que pasó? Sí, sí Platícame Pues vamos a ver este video que realizamos Para que los niños vean lo que haces Y todo lo que inventa Ay, Beli Como siempre Como siempre Quemándome tú Bueno, vamos a ver Ándale ya, Beto Es hora de dormir Beli Yo quiero 5 minutos más No, Beto Todos los niños se deben de dormir A las 8 y media Porque tienen que dormir 8 horas Y rendir mañana para la escuela Así que se me acuesta ¿Cuáles 5 minutos? Acuérdate que hay reglas Y horarios Entonces hay que respetarlos Ya acuérdate Ya son las 8 y media Ay, chiquilla Tú ni respetaste mi hora de juego Ándale, Beto Porque tenías mucha tarea Ay, Beli No se vale 5 minutos Acuéstese ya Reglas son reglas Y hay que obedecer Debes de ser un niño obediente La bendición para mi cabecita de melón Que descanse Nos vemos mañana Ay, qué cosa tan hermosa Hasta mañana, chiquitita Beli Que es el beso Porque te doy más Ay, ya, Beli No me beses Me llenaste de babas Cállese la boca Aguántese Ya, vete a dormir Ya, ya Uy Dame, dame Yo no me quiero dormir Hasta ahora A las 8 y media Dame, ¿qué quieres? Y yo ni sueño tengo Que se duerma ella Como las viejitas ¿Yo por qué? Aparte Me quedé pendiente Con un juego Aquí en el iPad Así que Con su permisito Yo voy a jugar Un ratito Aunque sea nada más 5 minutitos, hombre Pues qué pasa No pasa nada Un ratito Juego Y pues Mi cuenta se va a dar La Beli Porque seguramente Ella va a estar dormida Tomándose el té de tila Porque según ella No duerme Porque si no Se desvela Y bla, bla, bla Y uy, uy Bájame jugar un ratito Ya tengo mucho sueño Pero no puedo dejar De jugar esta cosa Me encanta este juego Y estoy bien picado Pero ya tengo mucho sueño Híjole A ver, déjame Reviso qué horas son Uy Faltan como dos horas Para que venga la Beli Me despierte Creo que ya mejor Me voy a dormir Porque si no Va a arder Troya Con esta mujer Porque no me voy a querer levantar Bueno, adiós Hasta mañana Bye Déjame, duermo Uy Buenos días A la vida Buenos días Señor Sol Levántate cabezón Ay, Beli Déjame dormir Beto, ya es la hora Ya sonó la alarma Te tienes que levantar Bañarte Desayunar Para irte a la escuela Levántate Cabecita de Melo Uy Tengo sueño ¿Qué está haciendo tu iPad aquí? Si anoche que te acosté No estaba No, Beli Ay, ya me cachó Es que hay duendes Mira nada más Qué ojeras traes ¿Me quieres explicar qué pasó aquí? Ah, bueno Es que lo del iPad Hay duendes Ellos lo dejaron en mi cama Y de lo de las ojeras Pues me faltó dormir Mira, duende ¿Cuál duende? Aquí no hay duendes Le faltó dormir Seguramente Prendiste el iPad Y te desvelaste Ay, no ¿Cómo crees? Dime la verdad Ay, Beli Dime la verdad Si no te va a ir peor Bueno, sí Pero fueron solo 10 minutos Nada más 10 minutos Sí Por eso traigo las ojeras Beto No seas mentiroso Seguramente te desvelaste Y por eso estás así todo ojeroso Cansado Y sin ilusiones Ay, Beli Bueno, es que a las 3 y media Digo, a las 10 y media de la noche No podía pasar el juego todavía Beto Dime la verdad ¿A qué horas te dormiste? Ay, Beli Bueno, pues a las 3 y media 3 y media ¿Y qué hace un niño de tu edad? Despierto a las 3 y media de la mañana Ahora, ¿cómo lo vas a hacer en la escuela? Te vas a estar durmiendo No vas a poner la tensión Bla, 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 bla Todo lo que lleva Mira, te tengo una solución Y te va a gustar ¿Cuál? No voy Y me quedo a dormir No voy y me quedo a dormir Niños ¿Qué le vamos a poner a este mono cabezón? Una tacha Gorda Una tacha Gorda Tacha gorda por Uy, por desvelado ¿Y sabes qué? Castiga el iPad un mes No vas a salir con tus amigos otro mes ¿Qué? ¿Por qué? No quiero Vas a limpiar todas las suciedades del perro No quiero Y vas a comer puras ensaladas Mejor una torta Y te levantas y te metes a bañar porque te vas a ir a la escuela Desvelado y todo, así lo voy a mandar Ay, Beli, no se vale Eso no me gustó Bueno, cinco minutos más me voy a dormir ¿Qué aprendimos hoy? Hay horarios para utilizar el iPad Hay horarios para dormir Y no hay que andar haciéndonos los que sí nos dormimos Y creen que engañan a los papás Porque al final de cuentas El que salió perjudicado fue él Porque se está muriendo de sueño Está castigado y no tiene iPad Amiguitos, aprendan Si su mamá le dice que se duerma una hora Hágale caso Y si le dicen que nada más una hora el iPad Pues también hágale caso Porque los adultos siempre tenemos la razón Suscríbase a nuestro canal El show oficial de Beli y Beto Denle manita arriba Y comparte nuestros videos con toda su familia Los esperamos Mucho sueño ¿Qué? Ahora le metes a bañar Ah, bueno, ya me voy a bañar Para despedilarme Despierta la pila Ay, tengo mucho sueño Entonces, Beli Vale, chiquillo La lección que aprendimos hoy ¿Cuál fue? Pues que te tienes que poner a estudiar Para que seas alguien en la vida Y pues Prosperes, chiquillo Pero es que, Beli O sea, ¿para qué necesita alguien estudiar? Beto, pues para que Seas un gran ingeniero O un gran doctor O a lo mejor Un inventor O descubras algo ¿No es cierto? A ver, ¿tú qué estudiaste? Ah, pues yo estudié secretaria ¿Y eso qué aprendiste? Bueno, mira, por ejemplo Yo sé mecanografiar ¿Qué? ¿Por qué te ríes? Es que Beli dijo una maldición ¿Cómo que una maldición? Mecanografiar O sea, mecanografía Ah ¿Y eso qué quiere decir? Mira, eso quiere decir Que yo sé escribir En máquina de escribir Pues toda la gente Escribe en máquinas Ni modo que escriban En la tabla O en los clásicos Ay, se tomen Prefiero a las máquinas Escribir antiguas De las que le hacían Bely, ¿pues cuántos años tienes? Bueno, bueno Me contaron, Beto Me contaron Bueno, pero ahora yo Ese conocimiento Lo aplico en mi laptop O sea, estudiaste Es algo que ya no se usa Eh, bueno Pues sí, tienes razón Como la gente que estudia Lenguas muertas ¿Por qué, Beto? Pues no sé La gente que estudia latín Por ejemplo Cuchara en latín Se dice Clochiare Ay, ¿a poco sabes decir eso? Sí Por ejemplo Chiare Por ejemplo Él es muy torpe Se dice Argumentu Adindorante ¿En serio? ¿Es verdad? Pues sí suena Como que sí es verdad ¿Y dónde viste todo eso, Beto? Lo ven en el History Channel En el especial De lenguas muertas A las 4 de la mañana ¿Qué? ¿Cómo que en las 4 de la mañana A esa hora Debes estar dormido, Beto? No A esa hora Tú estás dormida Y te despierto Obviamente Por eso aprendí el latín Muy mal, Beto Los niños se deben de dormir Temprano Temprano ¿Ahora está mal Que aprenda yo cosas? Bueno No está mal que aprendas Lo que está mal Es la hora En que las aprendes ¿Y quién te entiende, Billy? No, hombre, no Miguel, ¿y tú ¿Por qué tú te duermes A esa hora A las 4 de la mañana Estás despierto? No No Claro que no No Yo también estoy dormida Es ahora Toda la gente Está dormida Es ahora, Beto ¿Tú qué haces, niño De 7 años Despierto a las 4 de la mañana Viendo no sé qué canal Aprendiendo latín? Bien Entonces quiero decirle A todos mis amiguitos ¿Cuál es la moraleja De este episodio? ¿Cuál? Las cosas no se aprenden A las 4 de la mañana Sino a las 4 de la tarde ¿Verdad que sí, Billy? Así es, en este programa En el show de Billy y Beto Mira, ¿ves? Ya les enseñaste a los niños algo Pero lo que te critico O lo que me molesta Es que lo hagas a 10 horas Ah, bueno Te prometo que voy a intentar A intentar Dormirme temprano, Billy ¿A qué les te duermes, tú, chiquillo? Híjole, Billy Como a las 8 de la noche Ya ves, 8 de la noche Entonces si Miguelito Se tira un pozo ¿Yo tengo que ir a tirarme o qué? No, Beto No necesariamente Pero hay reglas O sea, los niños Deben de dormir De 8 a 10 horas Para que vayan Con su cerebro fresco A la escuela a aprender ¿Y qué tienen que ver las reglas? Hay sacapuntas Hay lápiz Ay, Beto No te metes a reglas Sino que hay horarios Te duermes a las 8 Te levantas a las 6 de la mañana Entras a la escuela A las 7, 8 de la mañana Sales a las 2 de la tarde Comes Deportes Tareas ¿No te cansas? No, pues me cansa más Todo lo que tú dices Mejor vamos a invitar A todos nuestros amiguitos A que vean nuestra página De YouTube Claro que sí Véanos a través de YouTube Si no viste este programa A través de Fiesta TV Nos puedes ver En nuestro canal de YouTube El show oficial De Belli y Beto Y si tienes comentarios ¿Quieres platicar con nosotros? Pues tenemos nuestra fanpage En Facebook Que nos puedes buscar Como Belli y Beto En Twitter A mí me puedes encontrar Como Belli Trevino Y a él Lo puedes encontrar Como ¿Cómo Beto? Arroba Beto de Belli Beto de Belli ¿Y tú Miguelito ¿Cómo estás? Híjole muy bien Yo no tengo Twitter Belli ¿Por qué? Porque dice mi mamá Que todavía estoy muy chiquito Bueno Entonces platícalo Con tu mamá Bueno Pero nosotros Nos puedes seguir En nuestras redes sociales Así que síguenos videos Oye cabecita de melón Mandi Y si les enseñamos Más cosas saludables Podemos ver otro video Sí Vamos a ver este video Que hicimos con mucho cariño Para todos ustedes Sí Nos despedimos Adiós chiquillos Adiós Hasta pronto Nos vemos mañana Aquí en Fiesta TV Adiós chiquillos Oye Belli Les puedo decir El Twitter De mi mamá Por si quieren hablar Conmigo A ver El Twitter es Arroba Señora Eusebia Es mi Es Miguelito Ok Nos vemos mañana Adiós No 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 En el fondo del mar había una sirena Que cada mañana entonaba mil canciones Todo era felicidad Una estrella de mar le dijo a la sirena Enseñame a cantar Y el otro día todos querían aprender Pasó el tiempo y todas las estrellitas brillaban Y todos se juntaban para oírlas cantar De pronto cayó Una enorme red Y se las llevó El ladrón era nada menos nada más que Barco, pirata, tequelata Y la sirena lloró Cuando el barco se marchó Y todo el mar gritó ¡Señor pirata, por favor! ¡Por favor, señor pirata! ¡No le haga daño a nuestras estrellas! En el fondo del mar había mucha tristeza Y cada mañana el silencio era todo lo que ahí se podía escuchar Un caballo de mar le dijo a la sirena ¿Por qué no lo cantas? Y la sirena que se agarra a llorar De pronto cayó Una enorme red Y se la llevó El ladrón era nada menos nada más que Un barco, pirata, tequelata El pez cierra lo siguió Y un agujero corto Y a todas escapó ¡Señor pirata, por favor! ¡Por favor, señor pirata! ¡No le haga daño a nuestras estrellas! ¡Señor pirata, por favor! ¡Por favor, señor pirata! ¡No le haga daño a nuestras estrellas!